Esquizo, no sé por qué, pero tengo un gran complejo con mi apariencia, aunque me han dicho repetidas veces que soy guapo y le ha gustado a muchas chicas, pero aún así no me siento atractivo. ¿Cómo mejoro mi autoestima? Ah, por dos. Asertividad con asertividad, mi loco, te recomiendo mucho el libro, justamente, del mismo nombre. Asertividad de Castanjel, aparte, no solamente se trata de asertividad, sino de autoacertación. Y aceptar que, o sea, bueno, es que también, o sea, aceptar que eres feo, porque, miren, amigos. Ah, espera, Pan. Es que todavía no sabemos si el güey es feo, o sea. Bueno, no digo que la persona que preguntó, pero en mi caso, así aclaro, para que no se vea mal, en mi caso, tengo mi mejor autoestima desde que acepté que eres feo. O sea, a eso me refiero. Ah, pero no, bueno, o sea, sí. O sea, en parte sí. O sea, mira, aunque no seas feo, es que es como la muerte. No puedes aceptar muchas cosas de la vida hasta que no aceptes que un día te vas a morir. Pero también tienes que aceptar. O sea, no tanto al aceptar si eres feo o si eres vacuo o algo así. Solamente acepta quién eres en plan de, vaya, no soy Brad Pitt. Nunca seré Brad Pitt, pero eso no tiene nada de malo. Efectivamente. Se llama autoindulgencia, chicos. Practiquen la autoindulgencia cuando sean muy duros con ustedes mismos. En plan de, es que no manches, o sea, yo la neta tendría que ser precioso. No, men, no tendrías. Relájate. Nadie tiene por qué serlo. ¿Eres actor de cine? Bueno, no, es que aún siendo actor de cine, no tendrías por qué serlo. Va, te ayudaría mucho en la vida. Sí, men, también te ayudaría mucho en la vida haber nacido rico, pero no estás chinguita y chinguita a ti mismo. Como, puta madre, ¿por qué no nací rico? No, bueno, si hay gente que sí, este... Hay gente, pero es eso. Entonces simplemente dita a ti mismo, quizás no soy muy guapo, pero soy lo suficientemente guapo o tengo lo mío que realmente nunca me ha sido impedimento en la vida. Nunca me ha causado problemas. Muchas gracias, Diego SR, qué guapazo que eres.